Y con cientos de millones de personas viajando por toda China durante la semana dorada de vacaciones, veamos cómo se encuentran algunos de los destinos turísticos más populares del país. El tramo de Badalín de la Gran Muralla China es el más accesible. Las entradas se han agotado por primera vez desde que volvió a abrirse en marzo. Esta sección, que está a sólo 80 kilómetros de Beijing, al igual que todos los lugares turísticos de China, tiene ahora un límite de visitantes del 75%. La mayoría de los hoteles de la capital china han reanudado sus operaciones. Se estima que Beijing acogerá estas vacaciones a 9 millones de turistas, que gastarán 12.000 millones de yuanes. Según nuestros análisis, el número de turistas que vendrán a Beijing en la semana dorada podría ser de cerca del 90% de los que vinieron en el mismo periodo del año pasado. Beijing no es el único lugar que está registrando una gran afluencia de turistas nacionales. En la capital de la provincia insular de Hainan, Haikou, se está celebrando un festival de globos aerostáticos y otro de música que están atrayendo a numerosos turistas. La isla también se prepara para convertirse en un centro internacional para el turismo, ahora que trabaja para desarrollar el mayor puerto de libre comercio del mundo. CGTN en español.